de la mañana a donde fue traído alias el ingeniero, esta persona que se dedicaba a estafar personas a través de Facebook, esto pues lo venían realizando durante bastante tiempo y las autoridades a través de una investigación lograron su captura. A esta hora de la mañana pues las autoridades se encuentran entregando detalles con respecto a esta situación que se presentó en las últimas horas en la capital del país, pues son las autoridades precisamente las que lograron la captura de esta persona después de una investigación que se realizó durante bastante tiempo, escuchemos lo que están diciendo las autoridades a esta hora de la mañana. Si ella era maltratada física y psicológicamente entonces pues ella se veía obligada a colaborar en esa clase de delito, hace un mes ella se acercó a las instalaciones de Elgadola y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logramos la judicialización y posterior captura de ese individuo por el delito de extorsión. Bueno, coronel, a propósito, ¿cómo era que trabajaba esta persona, cómo era que delinquía a esta persona y cómo dieron ustedes con ella? Sí, esta persona engañaba a sus víctimas por las redes sociales de Facebook manifestando de que les ayudaba a conseguir empleo en importantes prioridades del país. Posterior a esto, ella lograba obtener información íntima y fotografías íntimas de ellas y posterior entonces empezaba a llamarlas manifestando que eran las ingenieros y que tenían las fotografías y que si no le pagaban la suma de 200 mil a un millón de pesos, entonces publicaban sus fotografías por redes sociales y a sus familiares más cercanos. Esta persona, aproximadamente, ¿cuántas personas logró engañar o se tiene registro de esto? Tenemos más de 20 víctimas reportadas por parte de ese individuo. Bueno, coronel, muchas gracias. Mire, las autoridades lograron reunir una serie de elementos, de materiales que prueban el actuar de esta persona y que hace parte de la investigación que se realizó para poder lograr su captura. Uno de ellos es este audio que ustedes van a escuchar en este momento y que muestra la forma como actuaba esta persona y engañaba a estas mujeres. Otra cosa, te va a joder tu puta vida, ¿sabe qué? No sabe con quién se metió y cada hoja de vida que pase va a aparecer sus fotos que me mandó desnuda para que todo el mundo se intere la clase de persona que usted, mejor dicho, tiene hasta las 10 de la mañana para que me mande la plata, mejor dicho, te va a dañar tu hoja de vida. O sea, no sabe con quién se metió, te va a boletear, ¿listo? Yo a ustedes respondo rápido, si no, mejor dicho, tiene hasta las 10 de la mañana.